¿Aparecerá Ander Chell en la nueva película de Kerem Bursin como productor? Kerem Bursin y Ander Chell están ansiosos por volver a trabajar juntos y, aunque han declarado que todavía hay tiempo para eso, podría suceder antes de lo esperado. ¿Qué pasa si los actores de Love y Sinder vuelven a estar juntos en un proyecto pronto, pero no el que esperan los fans? Esta pregunta surge de una ola de rumores y la culpable fue la propia Irchelle, quien recientemente subió historias en las que mostraba el libro de Ahmed Omit que estaba leyendo, Kaip Tanlar Olkesi. ¿Por qué es tan importante ese libro? Porque Kerem Bursin, a través de su productora Brabeborn, está desarrollando una adaptación de otro libro del mismo escritor, Ask Kope Kriktir. Esta curiosa relación es la que ha llevado a muchos a pensar que quizás las historias estén indicando algo. La imagen compartida por la actriz ha hecho saltar todas las alarmas entre los seguidores. Sabemos que lo que suben a la red social es muy comedido, y es posible que el objetivo de la publicación sea precisamente ese, volver locos a todos pensando en una posible colaboración. Podría ser una forma de llamar la atención sobre el proyecto de la productora Brabeborn. Es decir, ponerlo en el punto de mira, y conseguir que los medios le den publicidad. Otra razón podría ser que Anderchelle está considerando trabajar en el proyecto, y está investigando el trabajo del autor para comprender mejor su forma de pensar. Estaría encantada de volver a trabajar con su pareja tras la experiencia en el amor está en el aire, pero siempre han hablado de algo a largo plazo, así que sorprende que se trate de esto. También podría ser que Anderchelle se haya apuntado a la adaptación del libro que ha compartido, y no a la desarrollada por la empresa de Bursin. Finalmente, no podemos descartar que haya sido simplemente un momento de relajación para la actriz, y que no haya querido enviar ningún mensaje con esa imagen. Quizás estaba leyendo tranquilamente y quería compartir el momento con sus seguidores mientras les recomendaba un libro. Ahora que está en un descanso después de un año pasado agotador, le resulta más fácil encontrar momentos libres para dedicarse a sus hobbies.